Cater es una empresa Cater es andaluza que se dedica a la fabricación de equipos industriales y soluciones de climatización. Sus plantas de producción están ubicadas en Lucena, Córdoba. Aquí se diseñan y se fabrican equipos que proporcionan confort a millones de personas en centros comerciales, hoteles, hospitales o aeropuertos de todo el mundo y que se usan en procesos industriales con requerimientos de control de la temperatura y humedad. Su bien más preciado son las mujeres y los hombres que integran su plantilla. Dos de sus ingenieras nos hablan de su labor en la empresa. Pues yo soy la responsable en el área de consultas técnicas del departamento de ingeniería, encargada de estudiar los proyectos para proponer a nuestros clientes la mejor solución y adaptarla a sus necesidades. Estudio el problema y vemos si es posible adaptarlo a los equipos de nuestro catálogo o si es necesario realizar un nuevo desarrollo. Esta labor de ingeniería es crítica y se cuida mucho, donde prima la sostenibilidad, la satisfacción del cliente y la eficiencia energética. La realización de prácticas en empresa es primordial para encontrar trabajo. Durante las prácticas tú aprendes y la empresa ve tu potencial. En su momento yo hice prácticas de empresa. Al finalizar las mismas, Keiter me propuso continuar con un contrato de ingeniería industrial. Trabajo en el servicio técnico de Keiter y me dedico a resolver las dudas e incidencias que pueden darse durante la puesta en marcha de los equipos o en el funcionamiento habitual de ellos. Es un trabajo un poco de investigación y de análisis, porque tienes que ir buscando el origen del problema y descartar posibilidades. Además, mi puesto de trabajo, como está enfocado a aspectos de control y elementos de regulación, utilizo muchos de los conocimientos que he estudiado en el grado de Ingeniería Electrónica Industrial en Córdoba. Además, ahora también estoy cursando el curso de experto universitario en sistemas de refrigeración en la Escuela Politécnica. A mí siempre me ha gustado mucho saber cómo funcionaban las cosas y la asignatura de tecnología en el instituto me encantaba. Por eso fue una de las razones por las que me decanté en estudiar el grado de Ingeniería. ¡Suscríbete al canal!